El siguiente material ha sido confeccionado con varias copias de archivo encontradas en bóvelas ocultas a 25 metros bajo tierra. Les advertimos que algunas imágenes pueden herir su sensibilidad y causar alteraciones nerviosas, insomnio, temblores y adicción al bocadito de helado. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Virulo y Rubén Galindo. La flor, el viento, la mariposa, el río, los peces voladores, la sirena y yo. Dirección David Rodríguez García. Una sutil mariposa. Y otro día que vendrá. Jordano Corrales. Tensiones del alma. Dirección Fernando Almeida. Nominados premios Lucas dos mil veintidós. Ganas de premiación diecisiete y dieciocho de diciembre. Teatro Lázaro Peña. Música. Música. Música.